Y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que amece Ay, 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 me quiero estar con ella Ay, 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 a cambiar mi suerte Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, que solo estoy! ¡Solo me espera la muerte! ¡Ay, que solo estoy! ¡Vuelvo a cambiar a mi suerte! ¡Oh, que llevo la oficina! ¡Esta de todas las clases! ¡Que no tiene corazón! ¡Y no sabe dónde hacer! ¡Solo, con mi pena! ¡Solo, en mi bandena! ¡Solo, con mi pena! ¡Solo, en mi bandena! ¡Cuidado, cuido! ¡Como voy con mi pena! ¡Y en esta celda! ¡30 años de condena! ¡Ay! ¡Y en esta celda! ¡Ay! ¡Ay!